El rey Felipe y la reina Leticia han dejado muestras suficientes que confirman que están hechos para estar al frente de una de las monarquías más importantes del mundo, y así fueron recibidos y tratados en la coronación del rey Carlos de Gran Bretaña, el pasado 6 de mayo en Londres. La madre de la princesa Leonor y de la infanta Sofía se adueñó de los flashes con su sofisticado atuendo, repitiendo lo que suele hacer en cada aparición pública donde es protagonista junto al rey Felipe. A su belleza, la reina Leticia le suma sus comportamientos intachables que son ejemplo para otras famosas. En el momento en que el rey Felipe asumió el rol de su padre, el 19 de junio de 2014, la reina Leticia supo que su principal obligación era dar a luz a un nuevo heredero borbón. No obstante, contra todo pronóstico y, en contra de lo que los eméritos pensaban, se puso a trabajar conjuntamente con su esposo para concretar el cometido, una monarquía renovada para un tiempo nuevo. En esta nueva etapa monárquica, la ley sálica, derogada en 1830, ya no tiene vigencia y las mujeres pueden reinar. Pese a que tener un heredero varón siempre fue un fantasma que persiguió a los actuales reyes, los padres del rey Felipe no se tranquilizaron hasta el nacimiento de la princesa Leonor. Desde que nació la segunda de las hijas del rey Felipe y la reina Leticia, el plan de traer otro heredero no fue posibilidad y el motivo es que el embarazo de Leonor y Sofía fueron riesgosos. Aunque desde la Casa Real o los integrantes de la familia jamás se confirmó este informe, el embarazo de Leonor y Sofía fueron riesgosos. El Nacional afirmó que el parto de la princesa Leonor y de la infanta Sofía tuvieron sus problemas por lo que la cesárea fue la mejor opción. Teniendo en cuenta esto, los médicos recomendaron a la reina Leticia no volver a quedar embarazada para evitar que su vida o la su bebé corriera riesgos.